Si, ¿por qué me pongo este mío o mi mierda? Pues es el de volverse mío No, ¿por qué es el de vestirse bien? Hola muchachos, mira que porque estoy entrando al video de esta manera, sucedió un chasco Se me perdieron los archivos, tuve un problema con el disco duro Qué pena, qué pena, se perdió En esta ocasión voy a mostrarles el video de cómo es el asamblaje nuevamente del motor, del cilindro y de la culata De la NKD-125 Bueno, al momento que vayamos a montar el cilindro y el pistón Toca retirar estos dos tornillos Que se encuentran en la parte de acá Quitamos el cilindro viejo y el pistón, lo retiramos con el émbolo Como se pudieron haber dado cuenta en el video anterior, el émbolo tocó quitarlo a golpes Entonces en este caso nos colaboraron y ya los colocaron Pero es muy sencillo, es al momento de colocar el cilindro Uno coloca el émbolo, coloca los tres anillos, que cada uno en la rayita tenga una separación Dejarlo en diferentes posiciones Y comprimirlos un poco, colocarlo entre el cilindro Volver a colocar el cilindro Y sujetar estos dos tornillos nuevamente Ahora procederemos a colocar la culata Que desairía en toda esta posición Se sostendría de este tornillo exterior Este es el tornillo que va en este punto Y colocaremos también las válvulas Después que instalamos ya todo el motor Empezó a presentar un fallo que era humo blanco Cuando se prendía la moto Duraba aproximadamente 20 o 30 segundos Y posteriormente cuando la moto estaba caliente O bien ya estaba en movimiento Dejaba de presentarse Al cual llegamos a la conclusión Que se ocasionaba por un daño en los sellos de las válvulas Por lo tanto procedimos a cambiarlos Adicionalmente Revisamos la zona de las guías Que es donde se desplazan realmente las válvulas Confiando que ya esté solucionado este daño Este es una guía La cual sirve bastante para Como enchocolar Los cuatro huequitos Ya en nuestro bloque Entonces procederemos como A instalarlas Ah bueno Los sellos son dos cauchitos verdes Los cuales se ubican Acá adentro Vale Montaje de la culata La culatación Bueno Empieza a ver Vete primero la sentamos Entonces como se puede dar cuenta La placa tiene una forma Que tiene esta posición Para eso tiene Este soporte Que es el tornillo En la parte de atrás Acá Y esta es la salida del exhausto Que tiene la parte de adelante Para eso también nos apoyamos De la guía Que se encuentra aquí Entonces primero Voy a quitar Este tornillo Voy a decir una vaina Así es Para poder colocar mejor la culata Retiramos este soporte Y lo abrimos un poco Ya que por ese mismo No nos deja acomodarla fácilmente Así Colocamos la culata Como pueden observar Acá está la otra guía Se han hecho colo Ya Listo Y la calle Acá dentro Y acá Listo Si llegan a ver Que no les cuadra Se pueden apoyar Con un martillo Con un poquito de trapo Ya no le dije El cuerpecito Para Ubicarla Y asentarla Mejor Ahora procedemos a asegurar La culata Con los cuatro tornillos Que van en la parte interna Estos se caracterizan Porque Va el tornillo Con una copa 12 Pero por dentro Son de rosca Para asegurarlo En las cuatro guías Que tenía Tanto el cilindro La caja Todo el motor Todos Entonces nosotros Los colocamos En Sus respectivas posiciones Los cuatro huequitos Que tiene La culata Once I get it I'll be good Crush a bit Little bit Roll it up And take a hit Feeling lit Feeling light El siguiente paso Sería colocar Este tornillo Que es el que también Sujeta la parte exterior Esta también es una Rosca 12 Ahora procederemos a colocar Los balancines Y las Y las varillitas Estas No tienen un lado característico Van igual de ambos lados Pero bueno Estos acujeros Apoyadas Y la otra Quedan con un jueguito Que es normal Por ahora Es un juego que es normal Porque al momento Que es el momento de colocar Las válvulas Los soportes de las válvulas O como se llame Esa monda Ya los aseguran En un sitio Ya quedan ahí Ya que este motor El impulso Lo traes desde abajo Y esta es la monda Lo que dice a Carlos Vamos a colocar La monda En el punto Que lo vamos a dar al revés Otra vez Esto lo estás colocando Al revés Las puntas De los tornillitos Para que no No la vayan a embarrar Estas puntas De estos tornillitos Son las que van Encima de las válvulas Entonces ustedes Las ubican Eso Amor Yo quiero una fiestica Pues así Que rincón Esos videos Que suben Mera fiesta Fútbol farra No Taque, taque, taque Se deberían prohibirlo Y ponen El título Playing chocha music Estos hijos Son tan conchas Que ya cobran Derechos de autor Por eso Like anitos Así Sintonizando El rabio Pero ya sería Vamos a tornillar Esta joda rápido Te respeto Las dichosas Varillitas O balancines Los ponemos En Como las cabecitas De este Suporte Que acabamos de Colocar Este era el de acá arriba No No Ese no se han ido Antes Volvemos a sujetar El Soporte Que abrimos Ahorita De la culata Y aquí En la parte inferior Lleva otro tornillo Que sujeta la culata Al soporte Valga la redundancia Dirán Porque no le hemos colocado La tapa Todavía Porque hay que hacer Otro procedimiento Antes de sellarla Que es lubricar Un poco Encender la moto Hasta que Ella misma Bombee Su propio aceite Y ahí si se sella La culata Ya veremos eso Primero Continuaremos Con la armada Nos haría falta Armar la conexión Del carburador A la culata Y ya procederíamos Vamos a colocar El carburador Entonces El carburador Lo armamos Vamos a colocar Las tuercas Ya nos falta Gustamos esto Ya gustamos esto Ya colocamos El carburador El exhausto Faltaría el exhausto El paso a seguir Sería colocar El exhausto Para terminar En la parte Tan 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 Con tu mamá Otro laborador Ahora Un poco Y Entonces Se conecta Se colocan Las 2 chapitas Estas De lado Y lado Se aseguran Se sube Este otro Coroto Que no No pasa Ahora sí, colocamos las dos chapitas, sueltamos con esta vaina, colocamos las tuercas, ahora toca volver a colocar el tanque para hacerle llegar gasolina al motor y darle pata para arrancarlo. Hola, me lo acelera, ponen la malla. Yo era como eso. No, pero ya estaba moviéndote. Y humo. No vi. ¿Ya movió? ¿Ya entró aceite? Sí. ¿Quién respondió? Eh, la vemos. Vemos la entonces. Toda esta sesión de patada era para que el mismo motor bombeara aceite por este huequito a la sección de las válvulas. Entonces ya después de que vemos que empieza a bombear, podemos ya taparlo, encender la moto bien y empezar a hacerle la carburación. Se limpien bien para que no haya derrames, no haya nada que obstruya los sellos y luego no vayan a quedar fugas. Sellamos el motor colocando la tapa de las válvulas. Esos son cuatro tornillitos. Tres. Ah, tres tornillitos, todavía más breves. Y los dejamos bien aseguradas. ¿Como una diez? Sí, eso es como una diez. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa por el día de hoy. Son las diez de la noche, estamos en un conjunto, nos van a patear. Entonces mañana seguiremos con el armado y ya el encendido y la carburada del motor.